¡No se muevan! ¡El equipo azul a por el doble gran minuto! Emoción, muchísima, muchísima emoción y alegría, alegría compartida. Equipo azul, bueno, suerte, suerte. Gracias. Unos segunditos nada más. Les invito a participar en nuestra pregunta express y ganar 3.500 euros. Recuerden, pregunta que hemos formulado hoy durante el programa es esta. En la década de los 60, la familia Telerín cantaba en televisión española. Vamos a la cama, que hay que... A. Descansar. B. Soñar. ¿Qué cantaba la familia Telerín? ¿Lo recuerdan? Si lo saben, llamen, llamen ahora mismo al 905-455-599. O envíe un SMS con la palabra saber y la respuesta A o B al 23113. El mensaje le costará 1,23 euros y la llamada 1,45 desde fijo y 2 euros desde móvil. El ganador se elevará 3.500 euros. Siga concursando con nosotros a cualquier hora. Participen, suerte. Y Equipo Azul, que está haciendo historia que lleva ya 10 fines de semana. Y el próximo será el número 11. Mucha suerte. Cuatro comodines. ¿Preparados? Vamos. Vamos. A por esos 3.000 euros hacer pleno un enunciado que vale doble. Hay 15 en total. 3, 2, 1. Este es el juego. Adelante. Tiempo. ¿De qué banda británica de rock progresivo fue cantante y batería Phil Collins? De Genesis. Correcto. Las analectas son una recopilación de las charlas. ¿De qué pensador chino? Lao Tse. No es correcto, Rebote. Confucio. Correcto. ¿Qué aparato óptico inventó el neerlandés Zacarias Janssen allá por el año 1590? El telescopio. No es correcto, Rebote. El microscopio. Correcto. ¿Cómo llamamos en España lo que los italianos denominan ricotta? Paso. ¿Rebote? Queso fresco. No es correcto, Rebote. No, claro. Comodín. Riquesón. ¿Qué hidrocarburo es el principal componente del gas natural? El botano. No es correcto, Rebote. Paso. ¿Rebote? El metano. Correcto. ¿En qué ciudad se publica el periódico The Daily Telegraph? En Londres. Correcto. ¿Cuál es el equivalente masculino de la copa Billie Jean King? Paso. ¿Rebote? La copa Davis. Correcto. ¿Qué animal adoptó Napoleón como su emblema personal? El águila. No es correcto, Rebote. El león. No es correcto, Rebote. Es comodín. La abeja. ¿Qué movimiento cultivó Julio Romero de Torres en sus pinturas? El costumbrismo. No es correcto, Rebote. El realismo. No es correcto, Rebote. Comodín. El simbolismo. ¿Quién fue el compositor e intérprete de la canción italiana Nel Blu di Pinto di Blu? Doménico Moduño. Correcto. ¿Doble? ¿De qué comunidad autónoma es la cumbre más alta, el Monte San Lorenzo? El Monte San Lorenzo. La Rioja. Correcto. ¿Quién escribió la novela Melocotones helados premiada con El Planeta en 1999? Espido Freire. Correcto. ¿El nombre de qué barrio granadino lleva la tortilla elaborada con casquería? Albaicín. No es correcto, Rebote. Paso. ¿Rebote? El Sacromonte. Correcto. ¿De la sangre de qué monstruoso ser nació Pegaso? Comodín. ¡Medusa! ¡Medusa! ¡Bravo! 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 ¡Lo han conseguido! ¡Bravo! ¡Lo han conseguido! ¡El equipo azul! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Con qué alegría! ¡Manel! Había una tortilla del Sacromonte muy rica yo. ¡No me diga! ¡Con casquería! ¡Me encanta la casquería! ¡No me diga! ¡Uf! Por lo tanto, tenía la respuesta clarísima. ¡Hombre! Esa tortilla de qué barrio granadino lleva la tortilla elaborada con casquería el nombre. ¡Tortilla del Sacromonte! Iba a decir un barrio, pero veía manera que decía. ¡Pacá, para acá! Y viva La Rioja, saludos a mi amigo Diego, que es miembro del Parlamento de La Rioja. ¡Hola! Monte San Lorenzo. San Lorenzo, claro. Claro, La Rioja. ¡Qué bien, qué bien! Completado. Y que la ricota requesón, que me perdonen mis amigos italianos, que la ricota requesón, claro. Bueno, todos perdonados y comodines muy bien utilizados. Las abejas que han aparecido antes con las colmenas y los zándaros y las obreras. Las abejas de Napoleón, claro, el emblema personal. ¡3.000 euros! ¡Atención, atención! ¡3.000 euros hoy el equipo azul! Vamos a ver el marcador con estos 3.000 de este fin de semana. ¡Buena cuesta de enero el total! ¡14.300! ¡Bravo a por el próximo fin de semana! ¡Felicidades! ¡José, Manel y Antonio haciendo historia!